Espíritu está aquí Llenas de este lugar Derramando tu amor Tu amor Me encuentre Me he rendido conmigo A tus brazos te amo Tu amor Me encuentre Llenas de este lugar Derramando tu amor Tu amor Me encuentre Llenas de este lugar Tu amor 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 Llenas este lugar Derramando tu amor Tu amor me muerde He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me muerde Llenas este lugar Derramando tu amor Tu amor me muerde Llenas este lugar Derramando tu amor Tu amor me muerde Llenas este lugar 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 Llenas este lugar